Roamir Manzanares, ambientalista, expresa que en estos últimos dos años han venido trabajando en huertos frutales y en huertos de árboles urbanos y se han concentrado un poco en que las familias sepan que el huerto funciona para la alimentación sana como para comercializar en las comunidades. Nuestra participación principalmente ha sido orientar a las personas que tienen huertos familiares, a las personas que de una o de otra forma han realizado obras sostenibles en su finca, en orientarlos después de cualquier fenómeno. No nos hemos metido muy en lleno al tema de viveros forestales, pero sí ornamentales y frutales. Y la entrega de abono, que ha sido un trabajo de ya 5 años de entrega de abono a los hogares para que puedan ellos mantener sanos y robustos sus árboles que tienen en cada uno de los hogares. Este año nos hemos concentrado un poco a que las familias puedan comercializar, efectuar trueque a nivel local de las comunidades para que ellos también miren que además el huerto sirve para la alimentación saludable, como también para mantener otros productos en lo que es la canasta básica. Los huertos contribuyen enormemente tanto a la dieta familiar, principalmente de los niños como de los ancianos, como también contribuyen a la economía local para poder contribuir de una u otra manera a la canasta básica. No olvidemos que la canasta básica hace un gran impacto en el hogar, en la parte económica, y que si nosotros tenemos en el patio el tomate, la chiltoma, la cebolla, el limón, la papaya, el plátano, y eso es un apoyo enorme, ¿verdad?, que hacemos, que se hace al presupuesto familiar. Escuchemos bien, acá se tiene que hacer una unidad de la familia, la familia es el núcleo de la comunidad, la familia se tiene que mantener unida, ¿verdad?, frente a todas las adversidades que actualmente se tienen en el mundo, la familia se tiene que mantener unida frente a todas esas adversidades, a todos esos problemas que salen, y solo como familia se puede salir adelante. Para Noticias 12, Nora González.